¡Abel Martínez! Está esperando al próximo presidente, ¡Abel Martínez! Queda claro que la dirigencia de Santo Domingo Este y la sociedad en general espera al presidente de la esperanza y la renovación. Ustedes saben, hay un compromiso. ¡Abel presidente, Dilan Montero Regidor! ¡Abel Martínez! ¡Es que lo quiero la gente! ¡Abel presidente! ¡Es que lo quiero la gente! ¡Abel presidente! ¿Qué es? ¡Abel presidente! ¡Su gente lo espera! ¡Abel presidente! ¡Y así dice la gente! ¡Abel presidente! ¡Le necesita a la gente! ¡Abel presidente! ¡Abel presidente! ¡Abel presidente! El que quiere a la gente El que quiere a la gente Este despertar positivo De la República Dominicana Ante un gobierno que tiene la comida cara Ante un gobierno que no da Pies con bolas para combatir La delincuencia, que no hay oportunidades Que vive de engaños, de promesas Incumplidas y definitivamente La República Dominicana Que nos estamos perdiendo Con el TLED la vamos a recuperar en el 2024 Se siente, se siente Se siente, se siente Se siente, se siente Se siente, se siente Claro que sí Estamos todo el día En Santo Domingo Este En los recorridos que ya les dije Mañana vamos a la provincia de Altagracia Pero día a día vamos conquistando El corazón de la gente Pero sobre todo Con propuestas claras Lo que el pueblo necesita Para que podamos recomponer Esta economía Para que la gente coma Para que la gente pueda salir Que pueda No tenga ese temor A que lo atraquen Que lo asesinen Y definitivamente Estamos haciendo el trabajo Para eso Para sacar a este gobierno Que no merece El voto de confianza Nuevamente En el pueblo dominicano A ver Que no traes para Santo Domingo Este La buena nueva En tu visita Aquí en este recorrido Bueno La buena nueva Es que En el 2024 Vamos a cambiar de gobierno En el 2024 Renacerá la esperanza De los dominicanos Y que a partir del 2024 Entonces La república dominicana Tendrá un nuevo rumbo La república dominicana Que nos estamos perdiendo De bienestar De conquistas positivas Para el pueblo dominicano La tendremos en el 2024 Así que aguanten ¡Buenos días! Javier Martínez Candidato presidencial Del partido De la ley de la nación dominicana Y próximo presidente De la república ¡Buenos días! Cristina Lizardo Que hoy nos acompaña Nos honra Con su visita En esta casa ¡Buenos días! Armando García Miembro del comité político Que hoy se encuentra Con nosotros En esta casa ¡Buenos días! A todos Los miembros Del comité central Y con ello Un saludo Para todos El que se encuentra En esta casa En el día de hoy ¡Buenos días! Especial Para estos pequeños Y medianos comerciantes Que se encuentran Aquí Que hoy Van El próximo presidente De la república Lo va a escuchar Abiertamente Con todo lo que ustedes Quieran Empresar Así que Cada uno de ustedes Que quiera la palabra Esta es Su oportunidad De hablar Con el próximo Presidente De la república Así que Le solto A todos A todos ustedes Pequeños comerciantes Que ustedes son Son El eje Dorsal De este municipio Que mueven Cada día La economía De este municipio Así que A partir de hoy Yo quiero Que ustedes Sigan Conquitando Más empresarios Que yo sé Que ustedes Lo conocen Todos los empresarios De este municipio Que nos sigan Conquitando Para que todos Se vayan Uniendo A esta campaña Que termina El 16 El El otro El otro Del Del El El Yo lo Le solto Que sigan Trabajando Como ustedes Que yo sé Que así Lo van a hacer A partir de hoy Pasen Buen día Y lo Escucharemos Toda su propuesta Para que el candidato Sea Que les Responda Bueno Gracias Melvin Gracias Señor Presidente Porque tengo Que irme Acostumbrando Por venir Acá a nuestro municipio, a darnos calor. Aquí vemos, hay más de 25 empresarios presentes, empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes. Les recuerdo a todos que aproximadamente el 65% del engranado comercial del país está representado por microempresas. Aproximadamente un 22% por medianas empresas y las grandes empresas, los industriales, no representan más de un 10% del engranado del país. Aquí hay representados prácticamente de cada una de estas empresas que están representados diferentes sectores comerciales, que es lo importante, donde cada uno de nosotros tiene problemáticas que limitan el desarrollo de las empresas. Al final el propósito de las empresas es crecer, es crear mano de obra, crear empleos y darle bienestar a la sociedad. Entonces son de las grandes situaciones que hoy vemos limitado este potencial y es por lo que muchos de ellos se han decidido a venir acá. Algunos de ellos no son necesariamente simpatizantes de nuestro partido, pero sí les atrae la cara nueva, lo que puede representar el compañero Abel Martínez. Entonces por eso están acá. Y lo que queremos es poder sacarle el mayor provecho a la misma y que, como digo el compañero Abel, podamos difundir este mensaje y poder hacer una realidad que Abel Martínez se convierta en presidente de la República en mayo del 2024. Muchas gracias. Pero resulta para mí muy interesante conocer su visión y su propuesta porque realmente el sector de las energías renovables tiene una oportunidad muy grande en nuestro país, dado que somos un país con mucho déficit en el sector eléctrico durante muchos años y quería conocer cuál es su visión para mejorar las condiciones y la ampliación del uso de energías renovables para la República Dominicana. En este momento tenemos una situación especial y es una problemática que quería comentársela aprovechando esta oportunidad porque en el este del país la compañía eléctrica Punta Cana Macao acaba de establecer un impuesto arbitrario única y exclusivamente a las personas que tienen paneles solares en sus hogares o en su negocio. Lo han aplicado basado en un... han hecho una búsqueda dentro de la ley de energía un espacio vacío que tienen y le han aplicado un impuesto que hace que las personas que tienen paneles solares en esa zona, en esa región pues ya deben ser interesantes tenerlos porque van a pagar un impuesto que equivale a lo que se estaban ofrando de energía. Esto es una situación muy preocupante falta de institucionalidad y falta de... de un buen uso de la ley Inclusive, ProConsumidor tengo entendido que ha hecho dos resoluciones solicitándole la... o sea, que se elimine ese impuesto y aparentemente el gobierno no tiene fuerza política Todavía no se ha llegado porque esa aplicación comenzó en enero en la factura de enero del 2023 Es totalmente ilegal que están... se está, obviamente, los... los... perjudicados que son más de 4 o 5 mil personas además de las industrias pues están organizándose para hacer un reclamo institucional obviamente el primer paso es ProConsumidor ProConsumidor ya emitió dos resoluciones CEPES no le hace caso y los seguirán escalando hasta llegar a, no sé pero es totalmente imposible que le den una patada al compromiso que ha hecho el Estado de ayudar a que se fomente en el uso de energía renovable en nuestro país y por todos los temas que involucran el cambio climático el ahorro de energía la dependencia de combustibles fósiles y eso solamente es una cosa O sea, en vez de apoyar que haya un crecimiento y un impulso pues están permitiendo que una de las compañías porque después vendrán las otras inmediatamente no hay hayan precedentes todas las otras empresas desconectadas de la red van a comenzar a utilizar ese tipo de desincentivos o sea que es muy peligroso y quería conocer su punto de vista en estos dos rindones en el apoyo las energías renovables y esta situación es muy especial en este momento Muchísimas gracias Muy bien Puedo formar parte de algún partido en particular pero como pasado presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana y Comerciantes en el país primero queremos felicitarlo por este encuentro ¿verdad? para usted escuchar lo que está sucediendo en el comercio pero en el país existen alrededor de un un 87% de microempresas un 11% de empresas pequeñas y el resto apenas mil y tantas empresas son medianas quiere decir que el grueso de ese millón y medio de empresas que hay es prácticamente micro y pequeña empresa la situación de la micro y pequeña empresa es que no pueden formalizarse con el actual sistema con las actuales leyes y reglamentos que hay para formalizarse y además el asunto del pago de impuestos que todo el que está aquí que tiene empresas sabe la dificultad que hay para pagar impuestos todos esos plazos esto es esto es algo calamitoso entonces vemos también que muchas empresas grandes pues arropan a las pequeñas entonces queremos saber para ver si tenemos alguna definición y ver si usted nos convence que usted haría en caso de que fuera presidente de la república en el 2024 y que favorezca a esa micro y pequeñas empresas que hay en la república dominicana en cuanto a la formalización y en cuanto al pago de impuestos yo tengo una idea clara para responderle su inquietud para saber que tú me recomiendas porque quizás tu recomendación se convierte en parte del plan de gobierno para nosotros entonces fortalecer lo que ese ese inquieto que tienes muchas gracias wow que grandísima oportunidad del señor Ortiz cierto mire hay ustedes hablan del 50 eso es mal contado el 50 de los microempresarios que viven en la informalidad porque cuando muchos de ellos se van van a querer formalizarse el gobierno los exprime entonces prefieren estar en ese mundo que no es visible a la contribución de impuestos el gobierno tiene que convertirse en aliado porque cuando tú sacas a alguien de la informalidad le está dando la oportunidad de crecer tú haces muebles si desde el estado se cogiera esas fábricas de muebles que existen en muchos barrios y los muebles que regalarían en el plan social por ejemplo se hace a través de ustedes ¿qué va a pasar? ustedes van a crecer los que viven esa mueblería en el barrio van a comprar en el colmado el 50% prefiere la informalidad la informalidad no puede crecer porque no pueden acceder a un préstamo no pueden acceder a una negociación no pueden acceder a una empresa con acciones entonces creo que hay que hacer mucho república dominicana y esas ideas tenemos que empezar a implementarlas porque hace tiempo que debimos hacer ¿qué es lo que pasa actualmente? entonces el 50% para ponerle un número que yo sé que es menos de ahí recae sobre el 50% toda la carga fiscal no hay que aumentar impuestos lo que hay es que tratar de que la mayor cantidad de empresas de personas se formalice pero para formalizarse hay que darle ventajas hay que establecerle incentivos para que pueda a su vez crecer entonces creo en eso creo en que el estado debe convertirse en un apoyo porque ustedes hablaban de orientar a los colmaderos ¿por qué el estado no le da cursos de cómo administrar un negocio a los colmaderos a llevar una cuenta un presupuesto a llevar una contabilidad a tenerla en orden porque a su vez eso le va a ayudar a administrarse mejor le va a ayudar a tener acceso a créditos acceso a facilidades y eso se necesita urgente en nuestro país creo además como decía Alejandro lo que tiene que ver con las energías renovables estamos caminando para atrás en vez de promover proyectos de este tipo de paneles solares y otras iniciativas que van en esa dirección entonces le ponemos los impuestos ¿qué significa eso? que hay intereses particulares imponiéndose sobre los intereses generales que es el que debe primar de hecho hay proyectos de leyes y leyes que dan incentivos a empresas que entonces no se aplican porque hay intereses poderosos que eso no es que lo lleva a la quiebra es que dejarían de ganarse la millonada a costa de los dominicanos creo que por eso nosotros tenemos un compromiso nuestra aspiración no nuestra aspiración particular y Nora administrar administrar con eficiencia y con gerencia así como usted administra la farmacia así como usted administra ese negocio que usted tiene con eficiencia el país tiene que manejarse de igual manera ¿por qué nosotros hemos logrado convertir a Santiago de los Caballeros cuando nos escogieron alcalde era la ciudad más sucia más arrabalizada Santiago no tenía ni contabilidad los cheques salieron sin fondo Santiago no había inversiones porque al ser una ciudad tan sucia con un barcadero prendido con las calles llenas de basura ratones cucarachas los parques ocupados por piperos la prostitución extranjeros ilegales las aceras ocupadas alguien que tuviera una que no tuviera la vista bien no podía caminar porque se topaba con un anafe con un fomobel en plena acera tenía que tirarse a la calle lo atropellaban el tránsito entonces se convertía en un caos bueno ese era el panorama de Santiago recuerdo bueno venía de la presidencia de la cámara de diputados el día de la presidencia de la cámara de diputados y habíamos manejado en tecnología habíamos manejado más de 33 mil millones de pesos y salimos recuerdo que le pedí una certificación a los bancos el 14 de agosto el 16 tenía que entregar y también por ambientarle en Santiago y nosotros dejamos mil siete millones de pesos en las cuentas de la cámara de diputados eso nunca en la historia había pasado pero además dos auditorías de la cámara de cuentas de la república dominicana dos cámaras de cuentas diferentes porque al ser seis años la cámara de cuentas era por cuatro nos auditaron dos cámaras de cuentas diferentes y el resultado de esos seis años los que son contables saben cuando una auditoría sale sin salvedad pero usted audita un banco de esos de alta gerencia con un administrador que tiene el PHD y no sale sin salvedad algún error hay no necesariamente con todo manejado de manera correcta transparente eficiente y de ahí fuimos a Santiago y encontramos ese Santiago en España un periódico una vez publicó a sus ciudadanos que si visitaban a la República Dominicana que no fueran a Santiago porque corrían el riesgo de enfermarse Santiago había sido declarado en ese momento por el Ministerio de Miedo Ambiente en estado de emergencia sanitaria ¿qué significa eso? nuestras calles las casas se metían los ratones las cucarachas un vertedero prendido terrible pero llegamos a trabajar llegamos a hacer las cosas bien a resolver no a poner excusas creemos en acciones y en hechos que transformen bueno para resumirle siete años hoy Santiago es modelo de gestión municipal Santiago según los datos del Banco Central en los últimos seis años Santiago es de los lugares donde el crecimiento inmobiliario y a su vez de franquicias internacionales de negocios de fábricas de la industria de la ha crecido más según los datos de impuestos internos de acuerdo a la tributación de esa empresa y de ese movimiento económico tiene el mayor nivel de recaudación Santiago hoy en día tiene seis años que usted se mete hoy al SINAM municipal que es que mide y valora y evalúa las gestiones municipales de todos los ayuntamientos del país Santiago es número uno y Dinora dice yo estaba bravo con el PLD pero mire esa alcaldía del PLD de Santiago usted la pone en un cuadro y póngala con la alcaldía de Santo Domingo esta nosotros tenemos más de 90 puntos en valoración en eficiencia transparencia gestión un servicio yo no sé pero yo soy candidato por eso que usted es para la brava si usted pone el alcalde de aquí vamos a ponerlo de ejemplo tiene menos de 40 pero usted pone el distrito nacional y tiene 64 en la universidad cuando uno se acaba 64 se ha quemado el BRM se ha quemado el BRM se ha quemado en materia de seguridad en materia de economía ha abandonado el campo ha abandonado los emprendedores ese impuesto del anticipo en este momento es criminal no sé si viste las recomendaciones que nosotros hicimos y también tenemos el anteproyecto elaborado yo dije que el mismo día 16 de agosto del 2024 no me voy a adelantar ya nosotros estamos coordinando con el bloque de diputados de nuestro partido para que ellos lo asuman desde ahora porque eso te crea y pone al emprendedor al comerciante en un estado de incertidumbre no me voy a adelantar no me voy a adelantar